Gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó su confianza que la vacuna contra el COVID-19 logrará crear la inmunidad necesaria, por lo que recomendó a la población ponérsela cuando le corresponda. Estamos confiados de que efectivamente la vacuna podrá generar los anticuerpos, la inmunización que permita controlar la propagación del virus y de esta manera poder restituir una convivencia normal como la que teníamos antes de que esta situación esparcirse por todo el globo, expresó Fernández. Si la vacuna es la esperanza, la recomendación que estamos haciendo en la Fuerza del Pueblo es que todo el mundo reciba la vacuna cuando le corresponda, cuando efectivamente el gobierno pues dé a conocer el plan de vacunación nacional, que aunque se dice que existe, al día de hoy nadie lo conoce y no puede ser un plan secreto, tiene que ser un plan compartido y conocido por toda la sociedad. Se tensió, él es mandatario. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.